Buenos días, Capitán Juan Guillermo Udma, su comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Medellín. Les informo, en la madrugada de hoy hemos atendido cuatro incidentes, tres de ellos colapsos de árboles en Conquistadores, Tejelo y Boquerón, y un movimiento en masa en el Corregimiento San Antonio de Prado, donde hubo necesidad de activar el equipo técnico del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Desastres, e incluso a infraestructura física. Les recuerdo nuevamente, continuamos en época de lluvias, no olviden hacer una buena disposición de los residuos sólidos y estar constantemente monitoreando las quebradas. Recuerden que el 123, la línea del número único de seguridad de emergencia, siempre estará 24-7, y cuenten con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín para cualquier tipo de eventualidad.